¡Seguimos! 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 ¡Ahí está! ¡Miren la devolución! ¡Ay! ¡Me bajó la cara! ¿Qué tal amigos de Visión Pesca? Así arrancamos con otra nueva aventura y hoy pesca variada y con señuelos en el río Coronda y en todos sus arroyos ¡Buen día Dani! ¡Buen día Elvis! ¡Buen día! ¡Hola Elvis! ¿Cómo estás Elvis? ¿Vinimos a hacer la pesca? ¿Vinimos a probar los señuelos? Sí Sí, obviamente seguimos presentando estas chombitas tan lindas de la marca Skull ¿Cómo andamos Dani? Todo bien, todo excelente Elvis, disfrutando acá de tranqui disfrutando de la nueva invitación que tenemos Elvis ¿Sí? ¿Una nueva invitación? Sí ¿Está presente acá? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Cumplió? 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 Pero presentalo vos Dani a ver Bueno vamos a presentar al amigo acá El gringo de San Jerónimo Norte ¡Venga gringo! ¡Venga a hacer que sepa acá! ¡Bueno chicos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Eh! Hola gente de Visión Pesca ¿Estás contento? Todo tranquilo ¿Cuál está pasando? Lindo día, lindo día acá con amigos la verdad que muchas gracias por la invitación y bueno estuvimos haciendo un poco de variada una linda variada y ahora bueno por hacer un azadito acá algo tranqui buenísimo el parate ¡Excelente! Pero no, muy lindo día gracias chicos por la invitación la verdad ¿Le mando un saludito a alguien? Un saludito para los guagos los guagos siempre los gordos pesqueros ¡Guagos los guagos! que tenemos el grupo ahí que no pudieron estar pero bueno como siempre digo para la próxima vamos a estar acá todos juntos Sí señor Así que bueno Luis Vamos a cocinar obviamente como siempre Dani Acosta el cocinero oficial de Visión Pesca vamos a disfrutar de una carnecita asada Exactamente Elvis ¿De dónde viene esa carne? De San Jerónimo De los mejores lugares donde está la mejor carne No, ahí como ahí Hoy no vamos a comer pollo hoy vamos a comer pedazo de carne que estás con amigos Sí señor Así que vamos a disfrutar Elvis ¿Vamos a disfrutar y después seguimos pescando? Después vamos a entrar a las taruchas Elvis Vamos a las taruchas como loco Sí señor Muy bien así arrancamos Allá vamos Elvis El viejo camino cambia su paisaje como cambia un árbol su fruto y su edad Una flor silvestre le va perfumando Las huellas perdidas que hoy he de pisar Y vuelvo y me vuelven viejos recuerdos Un pájaro herido es mi canto y mi andar Mi pequeño nido solo es un recuerdo Me cobije el alma y puedo respirar Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma Solo mi coronda vuela en mi canción Sus recuerdos indios en el viento soplan Sobre las merenas de un sauces estoy yo Y neta es mi alma montada en un vino Río de mi sangre que brota en tu piel Tus calles de arenas que mis sueños pisan Mi coronda reina de un amanecer Los viejos amigos siguen de protesta Veo sus figuras cantar y cantar El tiempo ha borrado sus rostros alegres Y me cantan penas que me han de evitar Y voy por la calle Y en cada parada cruza una mirada envejeciéndose Su débil corona de matices llena La casa de falos y allá mi niñez Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma Solo mi coronda vuela en mi canción Sus recuerdos indios en el viento soplan Sobre las melenas de un sauces estoy yo Y neta es mi alma montada en un vino Río de mi sangre que brota en tu piel Tus calles de arena que mis sueños pisan Mi coronda reina de un amanecer Bueno arrancamos la mañana de pesca De pesca variada Fuimos hasta el Boquerón y la verdad que La pesca muy floja estaba allá Pero nos vinimos hasta acá Hasta Desvío Arijón Y se presentaron El primer amarillo vamos Elvis Como siempre Aña Costa dándole la oportunidad a Elvis Que es el mejor eh Elvis Que lindo amarillito eh Los amarillitos de Boquerón Con la tripa de sábalo de la gente del sauce del pescador Para venir a sacar estos amarillos realmente Que están hermosos Buenísimo Elvis Buenísimo Este amarillo se lo vamos a dedicar al compañero eh Para el ceba Que vino a acompañarnos al gringo Bueno Amigazo Que vino Este amarillo dedicado para vos Gracias gracias Desagradivo ¿Hacemos la devolución? Vamos por mas Muy bien Y al ratito que presentamos el amarillito mío El amigo Dani Acosta No tardó nada en clavar uno eh Ay Elvis Que grande Vámonos A ver que hay Otro amarillo Que lindo Muy bien Dani Que hermoso amarillo Muy bueno Muy bueno Dani Espectacular eh Buenísimo Aldi Buenísimo Se van presentando cada vez mas grande Si el vibrato Que amarillito Hermosísimo Muy bueno Este tiene dedicatoria Tiene dedicatoria para quien amigazo Para un nuevo representante Un nuevo oficiante Si Para los chicos la barbería Ah que grande Para Javi Y para el negrito Llovia Muy bien Gente que se suma A la propuesta de visión pesca Exactamente Elvis La gente de la barbería Santa Fe Eh Esta con nosotros en este emprendimiento Y mirá Y el amigo Dani Le dedica este amarillo Si señor eh Muy bien Vamos por mas A seguir pescando Muy bien Muy bien Seguimos en la pesca variada Y el amigo Dani Costa Nuevamente Otra vez Elvis Que grande A ver que viene ahora Jajaja 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 Esta de suerte el Dani hoy eh Bien Dani Nunca te vi así Nunca te vi así Jajaja Que bárbaro Muy bueno Dani Excelente David excelente Muy lindo amarillo A pesar de que El viento nos esta maltratando Si Esta fuerte Queremos ir a hacer tarucha Si vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir exactamente Mirá Hermoso amarillo Dani La verdad que sí Muy buena pieza eh Saludaremos de Borrelo a Luis Muy bien ¿Vas a seguir pescando entonces? Si Si yo también Te lo vamos a dedicar para los chicos De los suscriptores Jajaja Jajaja Aguante visión pesca papá Si señor Voy a llevar este también de tamarillito Muy bien ¿A seguir pescando? Vamos por más Bueno Seguimos acá Haciendo la pesca variada En el río Coronda Iré bien lejos Para ver si el pique estaba Un poco más cerca de la barranca Y acá está Mirá Vamos Luis Que grande Hoy estoy usando un equipito Un Okuma Tormenta Eh Con una caña Spinny Challenger Todos estos equipos Lo van a poder conseguir En Gutierrez Pesca y Camping Eh Y se vienen a hacer Estas pescas Mirá El amarillito Eh Mirá que lindo Un amarillito bien pintado Excelente Elvi Excelente Mirá que lindo Muy bueno eh Muy linda Muy linda pesca estamos haciendo ¿Qué dedicatoria es Luis? Este Si Este Este amarillito Si Se lo voy a dedicar A alguien que Que cada vez que me ve Los videos le gusta Y me dice Papá Quiero ir a pescar con vos Ajá Este se lo voy a dedicar Para mi hijo Lautaro Eh Este amarillito La dedicatoria Lautaro Este es para vos Vamos Elvis Muy bien Vamos a desansolarlo Y los vamos a devolver Excelente Elvis Vamos por más Muy bien Seguimos haciendo la pesca variada Y el amigo Dani Acosta Nuevamente Como siempre Ja 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 Que grande Gracias A ver A ver que trae Amarillito Amarillito Otro pintadito lindo Muy bien Dani Eso Ey Tengo una dedicatoria para este pescado amigo Ah si? ¿Una dedicatoria muy especial? Si, si, muy especial para un amigo que tengo El Reconquista amigo Para vos chauchista querido mirá que siempre me dice que te manda un saludo este te lo digo para vos en mi caso y para también para Pomelito Que grande Reconquista del Bis Que grande, muy bien Para ello me ha dedicado este pescado Si señor Vamos a hacer la foto del Bis Si señor, vamos a hacer la foto y lo devolvemos ¿Seguimos pescando? Si, aparte vino Elvis A seguir pescando Bueno, muy bien Seguimos haciendo la pesca variada Nuevamente me toco a mi Mirá Vamos Elvis, vamos Elvis Otro amarillo Elvis Estamos en el nido de los amarillos Si señor Este no es tan pintadito como eran los otros Mirá que hermoso amarillo Ah, la verdad que una pesca variada Hermosísima Hay que reconocer que Cuando tenés un guía En la embarcación Es todo mucho más fácil Dani ya había andado por estos lugares Y los había visto Sabía que la pesca estaba acá Y bueno Le queremos contar a los A los amigos suscriptores del canal Que estamos Que estamos A la altura Bueno en Desvío Arijón A la altura del barrio de Boto Estamos sacando estos amarillos muy lindos La verdad Muy muy buena Excelente Elvis ¿Dedicatoria Elvis? No Una dedicatoria Bueno Para todos los seguidores Que están con nosotros en Instagram Le queremos dedicar este pescadito Este amarillo Para los suscriptores de Youtube también Que comparten estas aventuras Como yo siempre les digo Las aventuras Ellos se suman Y van para todos lados con nosotros Excelente Elvis Así que bueno Muy lindo amarillo Vamos a devolverlo Elvis Vamos a devolverlo Hacemos la foto y lo vemos si Si señor Vamos por más Muy bien seguimos haciendo la variada nuevamente En el río Coronda Y el amigo Dani Acosta Como siempre Vamos Elvis Muy bien Otro más Mirá Elvis Ah Pero mirá que lindo amarillo Que capa pintadito Mirá Mirá Elvis Que hermosura Muy bueno Dani Excelente Elvis Excelente Cada vez más lindas las piezas Si Muy bueno Mirá que hermoso amarillo Feliz Nos está apagando muy bien Desvío El Hijo Exactamente eh Acá estamos a la altura del barrio de Boto Si señor Con un viento y unas olas que nos están matando Mal, mal, mal Elvis Pero bueno Mientras que nos deje Hacer la pesca que vinimos a hacer Que es la variada Y queremos hacer señuelos también Si, si Esperamos entrar a esta lucha Elvis Si señor Vamos a ver que onda ahí Va a probar la nueva Blue Rider Elvis Exactamente Tenemos para probar la Blue Rider Tenemos para probar señuelos BML Nos quedaron algo de Skull Algo de Gliders Si señor También un par de señuelitos de la marca Oplias Así que no Tenemos un variadito muy grande Dani Si Ese pescadito Tiene dedicatoria Si Para quien Amigazo Vamos a dedicar para la gente de San Jerónimo Norte Si señor Felicitan amigo acá Que grande 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 si Para la banda de allá Elvis Para todos los muchachos de San Jerónimo Si señor Exactamente Para los gordos pesqueros Para los gordos pesqueros Ahí está ¡Muy bien! ¡Hasta la vuelta! ¡Muy bien! O por más A seguir pescando Muy bien Seguimos haciendo la pesca variada Y ahora le tocó al amigo Seba El representante de San Jerónimo Norte ahí esta se tenia que dar si señor mira que hermoso amarillo hermoso amarillo muy bien compañero muy muy bueno la verdad te voy a ayudar elvis muy lindo muy bien la verdad que estamos pasando un día pero hermosisimo como pueden ver estamos acá en frente del barrio de Boto en Desvío Arijón ven salen estos hermosos amarillos llegamos con el amigo pero no importa ya lo sacamos que grande si bueno estamos pescando todos juntos acá arriba del del piragón con el distanciamiento pero las lineas se juntan y bueno ahí esta el amarillito muy bien compañero bien Seba se los quiero dedicar a los gordos pesqueros que grande que hoy no pueden estar pero para la próxima van a estar acá nosotros compartiendo un día hermoso como siempre vamos a sacarlo si señor vamos a devolverlo porque esta apenas agarrado el vi mirá se da por salir ahí esta si hay que tener mucho cuidado la verdad mirá ahí se solto el sol muy bien vamos a hacer la fotito y lo devolvemos señor muy bien a seguir pescando vamos Tomás bueno se presentó el doblete mirá que bien ahí esta amarillito por uno amarillito vamos a ver el Dani acá mirá mirá el doblete tan deseado lo buscamos lo buscamos mirá que grande el Dani mirá vos se presentaron los amarillos de la mejor manera y acá están pudimos hacer un doblete que lo estábamos buscando tanto ¿viste Elvis? hermoso amarillito muy muy bueno aparte vino Elvis vino Elvis que grande ahora lo pusimos a Seba que nos filme un ratito si vamos para poder hacer el doblete así que bueno vamos a Ansela y vamos a devolver Elvis muy bien a seguir pescando? vamos por más en Santo Tomé Gutiérrez pesca y camping nos encargamos día a día para que disfrutes al aire libre con el mayor stock en productos para que tu salida de pesca sea única nos encontramos en avenida Luján 2367 o por whatsapp al 342 478 2388 con envíos a todo el país Gutiérrez pesca y camping 40 años de trayectoria avalan nuestros productos en Sauce Viejo guardería náutica Veracruz amplio espacio con traslado de tu embarcación al río proveeduría carnadas y los helados más ricos tengo amigos rancho fuerte tengo una guainita dulce como miel de camata comunicate con nosotros al 342 527 3322 guardería náutica Veracruz donde tu seguridad es nuestro compromiso en el kilómetro 435 de la ruta 11 encontrás tu lugar de descanso camping pago chico asadores baños con agua caliente pileta bajada de lancha proveeduría carnadas carnadas y un amplio espacio verde para que disfrutes al aire libre reviven el carnaval acordeón y embaracá resuenan en la ciudad el parche de algún tambor hace tu reserva al 342 548 63 56 seguinos en facebook camping pago chico donde comienza tu contacto con lo natural para disfrutar de un descanso a metros del río cabañas el viejo comunicate con nosotros amplio espacio verde amplio espacio verde pileta asadores wifi direct tv aire acondicionado agua caliente totalmente amuebladas y con todos los servicios soy colombo en nueva york soy sudaca por españa y paraguas de asunción español en argentina alemán en salvador un francés se fue pa chile japonés en ecuador cabañas el viejo comunicate con nosotros y hace tu reserva al 342 423 0052 seguinos en facebook cabañas el viejo si buscas precios calidad y una buena atención no lo dudes maxi kiosco luján gaseosas helado productos de competín y una amplia variedad de enfiambres nos podes encontrar en avenida luján 2326 o al 342 438 6278 maxi kiosco luján donde hacerte ahorrar es compromiso de todos los días más pero si le ponen la canción le da una y y y y y viví una experiencia en donde la música el estilo y una cerveza bien fría hacen el encuentro con amigos La Barbería Santa Fe Nos encontrás en Avenida Freire 2986 o al 342-509-7266 Seguinos en Facebook La Barbería Santa Fe Desviarijón, un pueblo de aproximadamente 3.500 habitantes Rodeada de una hermosa naturaleza como nuestras islas Nuestro río Coronda Y contamos con 7 complejos cabañeros para alojar a los turistas que nos visitan También contamos con 4 empresas industriales Desviarijón Un pueblo que va creciendo día a día a través del esfuerzo de la gente El esfuerzo que brindamos a través de nuestra gestión Y bueno, seguir trabajando todos juntos para que esto se vaya logrando Y que vaya a concretar muchos proyectos que tenemos para nuestro pueblo Y seguir todos juntos como yo en principio de la gestión le pedí a todos que nos acompañen Porque la única forma de que esto crezca es hacerlo entre todos y todos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Excelente Elvis ¿Vas a seguir pescando? No por más Muy bien y así estamos en la tarde de Tarucha ¡Vamos Elvis! Estamos pescando con los señores de los amigos de BML ¡Vamos Elvis! ¡Esa Elvis! Los elides de BML Mirá los elides de BML ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Dani? Mirá lo que es esto Una hermosura Excelente Elvis Esta Tarucha va dedicada para toda la gente de BML que confió en nosotros que dijo si apostamos a Visión Pesca Bueno acá está Este es el premio para ustedes muchachos ¡Muchísimas gracias! ¡Muy bien! ¿A seguir pescando? ¡Vamos por más! En los patios de una estrella será mi azul bienvenida me de reír de las brujas y he de bailar con las brisas y han de volverse cenizas Bueno y así de esta manera damos por finalizado otra nueva aventura de pesca variada con señuelos acá en nuestro río Coronda y los arroyos aledaños Muchachos ¿Cómo la pasaron? Excelente Elvis, excelente Yo de 10 ¿Vos amigas son? Pero bárbaro, bárbaro la verdad que muchas gracias chicos por la invitación y bueno vengan a conocer lo que es río Coronda en desvío de orijón que hoy tuvimos una variada muy linda y no se van a arrepentir acá con Elvis, con Dani que son una masa sin palabras ¿no? sin palabras ¿Cómo la pasaste Elvis? No, yo de 10 la verdad un espectáculo vinimos a hacer la pesca que tanto queríamos la pesca variada la pesca con señuelos como siempre pudimos mostrar algunos de los señuelos que teníamos porque teníamos muchos más pero bueno lamentablemente el viento nos jugó una mala pasada y bueno hicimos lo que pudimos Exactamente Luis ya se va a dar como siempre si señor ya se nos va a dar por tu día hoy pescamos pescaste algo el viento con señuelos el amigo también le di la oportunidad a dos chicos la verdad que no hay nada que probarla así que bueno excelente todo amigo la verdad que pasamos un día fabuloso sin palabras si señor bueno queremos agradecer como siempre a los auspiciantes que apoyan y confían en nosotros y a la gente de la barbería Santa Fe que se sumó a esta propuesta muchísimas gracias y bueno nada más que decir la verdad que si muy agradecido a todos un saludo para todos los suscriptores para los de instagram para todos amigos si señor para toda la familia para todos porque muchos saludos los piden por ahí los olvidamos si un cariño grande a todos muchas gracias y vamos por más así es muy bien y así nos despedimos hasta la próxima aventura chau 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 hasta la próxima chau Y Y Y Y Y Y y ¡Suscríbete al canal!